¿Va? 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 He corrido tanto y siento Estar en el mismo lugar Todo se mueve y camina Y yo sigo aquí Lo que me rodea Lo que ha detenerme Oculta la belleza Con hielo en la rosa Ya no hay una cara nueva Con una esperanza Los momentos son intensos Y me doblegan Lo que me rodea Lo que ha detenerme Oculta la belleza Con hielo en la rosa Cada día lanzar Cada día lanzar Con mi guitarra Tuna Hielo en la rosa Oh, oh, oh Lo que me rodea Lo que ha detenerme Oh, oh, oh Oculta la belleza Con hielo en la cruza Oh, oh Lo que me rodea Lo que ha detenerme Oh, oh, oh Oculta la belleza Con hielo en la cruza Oculta la belleza Oculta la belleza Oculta la belleza